¡Hola Robiblias! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí y como pueden ver en el título del vídeo que aún no me lo creo ¡Hemos conseguido el ladrón nivel 2! Es que aún no me lo creo, de verdad, o sea, ha sido tan rápido, pero tan rápido que ni siquiera he podido sacar la foto al nivel que era, pero no se lo van a creer, de verdad, no se van a creer en qué nivel fue, o sea en el anterior vídeo, que por aquí lo estaré dejando, dije que se consiguió en el nivel 60 y he conseguido el nivel 2 en el 63 ¡Es que no me lo creo! O sea, es que ha sido, vamos, o sea, de verdad, por eso, por eso tienen que ver el anterior vídeo para saber cuál es el truco para seguir consiguiendo los niveles de las pasivas, porque sí, funciona, funciona dentro vídeo Como ya les comenté en el anterior vídeo, solo hay que farmear, farmear para conseguir experiencia desbloqueando la zona del puerto, como yo lo intento hacer cada día, haciendo envíos y consiguiendo experiencia para el personaje y lo más importante, que el tipo de casa nos dé el bufo de experiencia, porque si no da el bufo de experiencia de 100% subiremos muy rápido de nivel y haremos también que nos den mucho, mucho más rápido el nivel 2 de ladrón y el nivel 3, por supuesto, importantísimo, bufar nuestro personaje con los perros y con la comida que consigamos en el hornillo Así de simple, conseguiremos el nivel 2 tan rápido como lo conseguí yo en el 63 Es que todavía no me lo creo, no me lo creo, así que vamos a ver en qué nivel consigo el nivel 3 de ladrón Yo creo, apuesto a que va a ser en el 70 o antes, no sé si conseguiré antes el nivel 3 o conseguiré el bolsillo extra ¿Ustedes qué dicen? Dejen en los comentarios que les leo, les leo Espero que te haya gustado este vídeo, no olvides darle like al vídeo si te ha gustado, suscribirte y que nos vemos en el próximo ¡Chao! Suscríbete 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 Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo y ¡Suscríbete!